Música Música 224, esto es justo no puedo encaminar mi zapato Estoy con mi bitch comiendo globo en mi cuarto Y por la mañana atrás de los cuartos A los raperos los peoros y maltrato No puedo dejar que se lleve en mi plato Si es el VK bueno comparto Luego el silencio y que sienta el impacto T-24, esto justo no puedo encaminar mi zapato Estoy con mi bitch comiendo globo en mi cuarto Y por la mañana atrás de los cuartos A los raperos lo quiero y maltrato No puedo dejar que se lleven mi plato Si es LV cabrón lo comparto Luego el silencio y que siente el impacto Y mantengo flaco por culpa de estas 5 millones de problemas encima de mi Si entro al estudio cabrón siente el extasi Ninguno da nada pero todos quieren perdir Puta estoy casado no me tire Soy el más duro yo el que más se la vi Si alguno me tira hago que se retire Si quieren morirse mejor no me tire Siempre dejo mis asuntos resueltos Cabrón yo duermo con un ojo abierto Un sello con hielo que uso de amuleto Su corraño era la piso con la retro Cabrón yo soy underground como un muerto Te tiro y te retiro cabrón mierda y metro Estoy loco por mi loca como Jared Leto Zarao LV este es nuestro momento 2024 Estos juegos no pueden caminar mis zapatos Y con mi bitch comiendo globo en mis cuartos Y con la mañana atrás de los cuartos A los raperos los quiero y maltrato Me voy a dejar que se lleven mi plato Si es LV cabrón lo comparto Luego en silencio y que sienta el impacto Brrrra Estos juegos no pueden caminar mis zapatos Y con mi bitch comiendo globo en mis cuartos Y con la mañana atrás de los cuartos A los raperos los quiero y maltrato Me voy a dejar que se lleven mi plato Si es LV cabrón lo comparto Luego en silencio y que sienta el impacto Brrrra Harta Es que ella es Glee Blanco Es que ella es mi bote Es que ella es LV LV Pero 13 LV fan F horns Es que ella es LV Que siguen Es que ella es LV São H industry